Tengo por aquí estos dos iPhone, iPhone 16 Pro, iPhone 16 y os voy a decir cuál de los dos merece más la pena y sobre todo cuáles son sus diferencias y si estas diferencias son suficientes para pagar la diferencia que hay de precio entre estos dos dispositivos. Y antes de nada, si queréis una funda para vuestro iPhone, te traigo un descuento de fundas Casetify. Ya sabéis que son bastante famosas y en este caso tengo este nuevo diseño de la funda Ultra Bounce Case. Tiene una protección si se nos cae de hasta 10 metros de altura y como veis protector de cámara en los laterales y también tiene ahí su hueco para el control de cámara del iPhone 16. También os quiero mostrar diferentes accesorios que podréis acoplarlo para poder llevarlo de diferentes maneras con diferentes estilos. Podremos llevarlo prácticamente en cualquier lugar. También tenéis diferentes correas para el Apple Watch con una protección increíble. Aunque os caiga, ya os digo que no tendréis problemas con esta funda Casetify. Ya os digo, tienen fundas para prácticamente todos los iPhone, incluso cualquier dispositivo. Os voy a dejar el enlace del 10% en la descripción con el código 10TuAppELMUNDO. Pulsa para ver todos los diseños y obviamente para conseguir esta funda Ultra Bounce. Ahora seguimos con el vídeo. Quiero empezar diciendo que estos son los iPhone donde hay menos diferencia entre la versión Pro y la versión normal. Obviamente hay cosas que cambian y empezamos por el diseño. Y es que en cuanto a diseño, aparte de tener una cámara adicional que hablaremos más tarde, sí que me quiero centrar en el material y es que uno es de titanio mientras que el iPhone 16 utiliza aluminio. Los colores obviamente también son bastante diferentes, pero en cuanto a dimensiones, tenemos mayores tamaños en las versiones Pro y por tanto una pantalla también más grande. 6,1, 6,3 y 6,7 y 6,9. Obviamente son diferentes. En cuanto a dimensiones, en cuanto a peso, también tenemos pequeñas diferencias, sobre todo en peso con 20 gramos más de peso las versiones Pro versus las versiones normales. Obviamente en nuestro día a día esto no lo vamos a notar y si tenemos una pantalla más grande, esto es una pequeñita ventaja. En cuanto a los botones, tenemos el control de cámara en ambos dispositivos que nos van a permitir tener una especie de botón físico, aunque es también áptico, para realizar fotos, para grabar vídeos, para cambiar entre modos y esto está en toda la gama. En todos los dispositivos iPhone 16 tendremos este botón igual que el botón acción para realizar acciones rápidas y personalizadas. Eso sí, en cuanto a pantalla, en cuanto a brillo no tenemos diferencias, brillo máximo, brillo mínimo, son dos pantallas increíbles donde si hay diferencias es en la tecnología ProMotion. Es decir, las versiones Pro nos van a promocionar una experiencia de desplazamiento y animación mucho más suave y rápida. Esta pantalla obviamente es mucho mejor para tener la mayor calidad de visualización en ciertas páginas web, nos da una sensación como de fluidez muchísimo mayor y también en cuanto a los juegos y a las aplicaciones, vamos a poder exprimirlos al máximo siempre que estén disponibles con estas tasas de refresco. En cuanto a la versión normal, tiene 60 Hz y las versiones Pro 120, que aquí estaremos viendo un poquito en cámara lenta, a ver si conseguís ver las diferencias. También tenemos en las versiones Pro la pantalla siempre encendida. Como veis bloqueamos el dispositivo, en las versiones normales se va a apagar completamente la pantalla y en las versiones Pro se queda encendida para así poder ver tanto la hora como diferentes notificaciones sin que se apague nunca el dispositivo. Pero vamos con los mayores cambios que hay entre estos dos, que sería la cámara. Estamos hablando de diferentes cosas que se añaden en la versión Pro y empezamos por la más evidente que es esa cámara adicional, el Telefoto, el Telefoto x5 que está disponible en las dos versiones Pro y que nos permite acercarnos a los objetos con un zoom óptico y obviamente tendremos muchísima más calidad. Si comparamos el zoom digital con el zoom óptico del iPhone 16 Pro, vemos aquí las diferencias claramente de nitidez, de calidad y al fin y al cabo, bueno, pues si lo vamos a utilizar en ciertas ocasiones, solamente está disponible en las versiones Pro. También ahora la lente macro está disponible en los iPhone 16 normales, eso sí, tenemos diferentes megapíxeles, 48 para las versiones Pro y 12 megapíxeles para la versión normal. Vamos a tener que acercar mucho nuestras imágenes para ver las diferencias entre estas dos resoluciones. En el ultra gran angular también tenemos 48 megapíxeles en los iPhone versión Pro y 12 megapíxeles en las versiones normales. De nuevo, si vamos a acercar mucho las imágenes en ciertas ocasiones, vamos a obtener mayor calidad, mayor nitidez y al fin y al cabo, colores un poquito más brillantes en las versiones Pro, aunque es bastante difícil conocer las diferencias. Si nos vamos al vídeo, aquí también encontraremos una diferencia fundamental que es la resolución 4K a 120 FPS que tenemos en las versiones Pro con la tecnología Dolby Vision frente a los 1080 a 120 que tendremos en las versiones normales. De nuevo, la calidad es un poquito superior en esas versiones Pro y también en cuanto a vídeo vamos a poder grabar con un micrófono profesional con calidad de estudio en las versiones Pro frente a unos micrófonos más básicos en las versiones normales. Decidme si veis las diferencias. Esta es una grabación de voz para ver cuál de los dos micrófonos se escucha mejor. La grabación es exactamente la misma en el mismo momento y ahora vamos a ver en cuál se escucha mejor. Decídmelo en los comentarios. Y obviamente, donde sí creo que hay una diferencia sustancial es en la batería. Estamos hablando de bastante diferencia. Podemos llegar desde las 27 hasta las 33 horas de reproducción de vídeo si tenemos una versión Pro o Pro Max y si tenemos una versión 16 o 16 Plus vamos a tener desde las 22 horas hasta las 27 horas de reproducción de vídeo. Sí que es cierto que han mejorado en las versiones normales pero han mejorado bastante más en las versiones Pro. Por tanto, estamos hablando de que podremos ganar hasta 4 horas si lo comparamos con el 15 Pro Max y la diferencia entre las versiones normales y las versiones Pro sí que es sustancial, aunque dependiendo del dispositivo. La versión 16 Pro y la 16 Plus prácticamente nos durarán lo mismo. En cuanto a rendimiento, A18, A18 Pro, ambos con 8 GB de RAM, ambos pudiendo correr prácticamente cualquier juego en calidad máxima y la verdad que en cuanto a la experiencia es buenísima en ambos dispositivos exportando vídeos, estando en redes sociales pero también aplicando Apple Intelligence que es desde lo que están pensados estos dispositivos. Están construidos para correr la IA de Apple que de momento aún no ha llegado mientras estoy grabando este vídeo y ambos dispositivos la correrán sin ningún problema y estos chips son los que ayudarán a que todo se realice de una manera muy fluida. Ambos también pueden sacar fotos espaciales, vídeos espaciales, tienen el control de cámara, la Dynamic Island, el botón acción, la inteligencia artificial y también la carga rápida de manera inalámbrica que es algo que se ha añadido este año donde podremos cargar en 30 minutos hasta el 50% de nuestra batería ahora también de manera inalámbrica mediante MagSafe y un cargador de 30 vatios. En resumidas cuentas, el modelo estándar es más asequible eso sí, el Pro nos ofrece una pantalla más grande, mayor duración de batería, una cámara zoom de por 5, una frecuencia de refresco de 120 Hz y también otras características avanzadas como el Pro Raw cuando sacamos fotos, el Pro Res cuando grabamos vídeos, sobre todo para profesionales. Es decir, si buscas lo mejor de lo mejor, obviamente te tengo que recomendar las versiones Pro y si en cambio prefieres un dispositivo más ligero con colores un poquito diferentes, también con una buena pantalla, cámara y procesador a un precio más ajustado, el iPhone 16 es perfecto. Además, tiene muchísimas más coincidencias con las versiones Pro que nunca y por tanto en el 80% de los casos recomendaría el iPhone 16 o 16 Plus. Si necesitas esas funciones adicionales, te irías a por la versión Pro o simplemente si necesitas la mejor batería. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, estaré escuchando vuestra opinión en los comentarios. Dime con cuál de los dos os quedáis o simplemente si tenéis otro dispositivo si vas a dar el salto a estas nuevas versiones iPhone 16. Espero que te haya gustado. Ahora sí, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!